¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título, el video de hoy trata de cómo mejorar nuestra autoestima. Les voy a dar tipsitos súper fáciles de aplicar y que los ayudarán muchísimo. Tengo un tiempito queriendo hacer este video porque como saben, tengo un fashion blog. Y bueno, en mi Instagram siempre monto fotos, fotos de looks, fotos en las salidas. Y no saben la cantidad de niñas que me escriben en comentarios, en privado, diciéndome que no se sienten felices con ellas mismas, que cómo les puedo ayudar con su autoestima, que se quieren sentir mejor, que ellas son feas, que son gorditas, que son altas, flaquitas, que no tienen dinero, que tienen dinero. Les puedo decir que es impresionante. Y cuando me meto en su perfil son niñas preciosas que tú te quedas, ¿cómo esa niña va a pensar eso de ella misma? O sea, es como que es imposible. Con la familia, con las amigas, comentarios bonitos de la familia, de los amigos. Y bueno, así es este video para dar tipsitos que les pueden ayudar. A ellas, a ti y a mí. Yo siempre pienso que nosotros, así estemos cómodos y felices, siempre podemos ser mejores, en todo sentido. Podemos estar más seguros de nosotros mismos, podemos trabajar más duro, ser más agradecidos, podemos ser menos amargados, menos criticones, menos chismosos, todo. Podemos ser cada día mejor personas, pero hay que trabajar por eso. Y bueno, siento que este video puede ayudar hasta la persona que se sienta menos querida, hasta una persona que esté feliz, pero quiera ser mejor, que quiera superarse. Y bueno, ya empecemos. La autoestima es como nosotros nos vemos, como tú piensas que los demás te ven a ti. Nuestra autoestima es construida desde que somos chiquiticos, con el apoyo de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros profesores, cuando te dicen que eres espectacular, que vales el mundo, que tú puedes lograr lo que tú quieras. O puede ser por lo contrario, cuando tus padres no te apoyan, cuando un amigo te criticó y te sentiste mal contigo mismo, cuando un profesor te dijo que no eras capaz de algo. Cada cosita es de esta forma nuestra autoestima hoy en día. Pero tenemos la suerte de que eso no queda nada más ahí. Nosotros somos capaces de reconstruirla y hacerla de nuestra manera de lograr lo que nosotros queramos. Y por eso te voy a dar estos tips que te ayudarán de mucho a quererte más y a sentirte capaz de lo que tú quieras. Tip número uno. Deja de juzgarte. Si te la pasas criticándote a ti mismo, cambia esos comentarios en cosas positivas. Acostúmbrate a decirte a ti mismo que tú eres capaz de lograr lo que quieras, que tú sí puedes, que eres bella, que puedes estar con quien quieras, que puedes conseguir el trabajo que tú quieras, que ese sueño lo vas a cumplir. Porque si así lo crees, así va a ser. Segundo tip. Empieza a pensar positivo. No solo basta con que te dejes de criticar, pero ahora vamos a modificar esa mente y vamos a transformar todos nuestros pensamientos en pensamientos positivos. Cuando te pares todos los días en la mañana, dite a ti mismo, yo puedo lograrlo, yo puedo hacerlo. Y antes de acostarte en la noche también, párate en el espejo y dite, yo sí puedo. Tercer tip y puedo decir que es uno de los más importantes. Aléjate de las personas negativas. Ustedes no saben cómo esto afecta en nuestras vidas. Si estamos con personas negativas que piensan que ellos no pueden lograr nada, que no confían en ellos mismos y más bien te dicen y te comentan todo lo que les está pasando, su mala situación, que no pueden estar con esa persona, que les está dando mal su trabajo, que no va a salir de esta, eso los va a hablar a ustedes también. Inconscientemente te va a afectar. Y puede ser difícil porque a veces la persona negativa puede ser tu mejor amiga, puede ser tu familia, puede ser tu jefe y lo que puedes hacer es hablar con ellos. Hablar con tu amiga, hablar con tus papás, hablar con tu hermana y decirle, mira, de verdad, estoy sintiéndome así. Por favor, dejemos por un tiempo de hablar de cosas negativas. Más bien quiero que sea un ambiente positivo, pensar en cosas buenas. Porque aunque esa persona quiera asahogarse, no es justo que se desahogue contigo y te jale a ti. A veces hay que ser un poquito egoísta y pensar en nosotros primero, y en nuestra felicidad, en nuestro bienestar y en nuestras metas. Y por el contrario, júntate con personas positivas, personas que quieran ser exitosas, personas que quieran echarle ganas a la vida. Esto te va a cambiar tu vida también. Te van a jalar hacia ese mundo, te van a hacer sentirte capaz de esto. Entonces, aléjate de esa persona, deja de seguir a esa persona si te hace sentir mal a través de las redes también. Aléjate de todo eso malo y empieza de nuevo con gente positiva y gente que te haga sacar lo mejor de ti. Cuarto tip, acéptate y perdónate. Sé que a veces cometemos errores que nos pueden cambiar la vida, pero ya lo hecho está hecho. Más bien, ese error, velo como una oportunidad de crecer. Pero eso sí, no dejes ese error ahí. Aprende ese error para no volverlo a cometer y para crecer como persona. Veamos los errores como lecciones de la vida. Que pasa por algo, pero es algo para hacernos mejor personas y para poder lograr nuestros sueños. Quinto tip, reconoce lo que puedes y lo que no puedes hacer. Seamos realistas, pero no me refiero a un realista negativo, no. Pensemos lo que queremos cambiar de nosotros mismos. Quiero cambiar mi físico. Bueno, ¿qué puedo hacer que está en mis manos? Quiero tener más dinero. Bueno, ¿qué puedo hacer que está en mis manos? Quiero cambiar mi actitud. ¿Qué puedo hacer que está en mis manos? Si puedes cambiar algo en tu físico con el que no estás feliz, está bien. Si puedes cambiar algo de tu parte económica con lo que no estás feliz, está bien. Si puedes cambiar algo de tu vida personal, algo de tu actitud, algo de tu mood, está bien. Pero si ya algo sale de tus manos, acéptalo y aprende a vivir con eso. Deja de pensar todos los días en eso que no puedes lograr, en eso que no puedes tener y sácale provecho a todo lo que puedes lograr, a todas tus virtudes, a todo lo que puedes tener, que te aseguro que son muchísimas más cosas que las que no puedes hacer. Sexto tip, no te compares. Todos somos diferentes. Todos tenemos virtudes diferentes que nos hacen especiales. Otras personas tienen cosas que tú no tienes, pero tú tienes cosas que no tienen otras personas. El punto está en conseguir esa virtud que tú tienes y sacarle provecho al máximo, que sea la que más resalte. Y séptimo tip, y puedo decir que uno de los más importantes es que seamos agradecidos, que nos demos cuenta de todo lo que tenemos, de lo bendecidos que somos, que tienes unos papás que te aman, que te apoyan, que tienes una hermana o hermano que te quiere muchísimo y te ayuda en todo, que tienes una amiga o un amigo que siempre está ahí para ti en las buenas y en las malas, que tienes un novio o una novia espectacular que te quiere, que te ama, que te apoya, que tienes una abuelita o un abuelito que te quiere muchísimo y te dice que tú eres capaz de lo que quieras, que tienes un techo donde vivir que mucha gente no lo tiene, que tienes tres comidas al día, que tienes salud, que estás viviendo y no sabes cuántas personas desearían tener la vida que tú tienes hoy mismo. Así que es primordial que nos demos cuenta de lo bendecidos que somos y nos paremos todos los días diciendo gracias Dios mío o gracias vida por darme esta oportunidad, gracias vida por darme otro día para vivir. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que estos tips les sirvan, pero para que les sirvan tienen que aplicarlos. Así que amigos, la vida es bellísima, la vida no es sufrimiento, así que vamos a sacarle provecho. Enfócate en las cosas positivas que te están pasando, enfócate en lo bueno que sé que es la mayoría y las cosas malas velas como un aprendizaje. Cree en ti mismo que tú eres capaz de lograr lo que tú quieras. En esta vida no hay límites y no es porque yo se lo diga, es porque es así, no hay límites. Si tú confías en ti mismo y tú te dices que tú lo puedes lograr, tú lo puedes lograr. Y bueno, si me despido me gustaría que me comentaras acá en este video. Si te gustan este tipo de videos para seguir haciéndolos, recuerda darle like si te gustó y suscribirte al canal. También recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como SincerelyMeYou, en Instagram, en Snapchat, en Facebook, en Twitter, en todas partes como SincerelyMeYou. Y no olvides que en mi video anterior he dejado de traje de baños hay un sorteo. Te regalo un traje de baño, un bronceador, un protector solar, un hidratante para el pelo y el producto que yo uso para aclarar mi cabello. El sorteo es internacional así que voy a participar. Te mando un beso y un abrazo gigante, te quiero muchísimo y gracias por acompañarme en otro video más. Y ahora vienen los saluditos. Quiero mandarle un mega saludo a un amigo que tengo a través de las redes con el que siempre hablo y se llama Anguillo. Hola Anguillo, gracias por tanto apoyo. Un super beso a Pilar Petro. Hola Pilar. Un mega abrazo a Andrea Gómez. Hola Andrea. Un beso y un abrazo a Danae Guerrero. Hola Danae. Y un mega saludo y agradecimiento a Mariana Urbina. Hola Mariana, gracias por tanto apoyo. Nos vemos por aquí el domingo y ya sabes, eres capaz de lo que quieras, no hay límites en la vida. ¡Suscríbete al canal!